Hola, hoy vamos a hablar de la bioserie de Miguel Bosse que ayer tuvo su estreno y del primer capítulo porque luego continuará con otros capítulos lo que pasó con su padre cuando empezó cuando era pequeño su padre cuando lo dejó porque trabajaba ayudando a su padre en sus papeleos y en sus cosas abandonó el trabajo de la empresa familiar para probar suerte al principio en el cine porque recordamos que Miguel Bosse también tuvo sus papelitos de actor y como que su padre eso le sentó muy mal la grabación de su primer disco se llevó a cabo pues mientras él residía en Roma y donde también mantenía una relación amorosa con la joven altriz Bárbara que quedó embarazada y mientras se ve que planificaban la boda pues Miguel fue muy infiel a esta chica porque tenía numerosas aventuras pues con otras mujeres también con hombres y bueno y tras un accidente pues la relación con Bárbara terminó porque quedó embarazada entonces esto también perdió el niño y ahí pues se rompió la relación entre ellos luego pues décadas más tarde Miguel que también decide ser padre por gestación subrogada pero en el primer intento quien fracasó de que no le fue bien también eso no cuajó que pasó sus malos momentos también Miguel Bosse o sea que ha estado con pues como todo el mundo sus altibajos en el segundo capítulo se verá pues todo cuando su relación empieza con Nacho que muestra como en el artista pues vivió un duro varapalo cuando el embarazo de los dos bebés que ya estaba esperando por gestación subrogada se interrumpía de manera natural porque los embriones pues no se habían implantado adecuadamente y esto pues lo dejó completamente roto no a Miguel haciéndose pues plantear si quería volver a pasar o no por todo esto y teniendo que pasar por un tiempo de recuperación pues tras lo sucedido tras esto también con su madre Lucía Bosse reaccionaba a la noticia interpretada por Valeria Soriano que lo ha hecho muy bien el papel de Lucía Bosse y decía que es muy doloroso Miguel bien lo sé yo que además de tu hermano Lucas perdidos embarazos con el tiempo te darás cuenta de que ha sido lo mejor los hijos atan muchísimo y con tu vida como ibas a criar unos niños ¿sabes lo agotador que es? le decía pues Lucía a Miguel eso marcó en muchas etapas pues la distancia y las discusiones también entre ellos debido al fuerte carácter de ambos de madre e hijo algo que sin embargo eso no impidió pues que el vínculo entre ellos fuera muy especial si tengo hijos no quiero que carguen con los errores como yo he cargado con los vuestros decía Miguel en el 1977 en la música pues es cuando nació una estrella Miguel Bosse que era conocido por ser hijo del torero de Luis Miguel Domínguez y la modelo actriz Lucía Bosse pero esa noche brillaría con nombre propio al salir ante el público cantando y bailando su padre que primero era como reacio al final pues parece que tuvo que ceder ante ver el éxito que tenía su hijo ¿no? había también José María Íñigo en esta noche en la fiesta desde el Florida Park hecho también él que estaba hecho un manojo de nervios sabiendo que iba a actuar ante artistas de la talla de Rafaela Carrá o la poeta Gloria Fuertes y sobre todo ante su padre que no aprobaba en ese momento su profesión pero Miguel Bosse cantó su repertorio de canciones siendo linda el que resultó ser más exitoso Miguel Bosse que tenía muy claro desde muy jovencito que no quería seguir los pasos de su padre ni como torero ni como empresario pues él salía más a la rama artista de su madre ¿no? de Lucía Bosse quien le ayudó pues a conseguir los canstis como actor cuando le cogieron en la película italiana a Miguel Bosse no dudó a pesar de lo que eso implicaría con su padre bueno y Miguel decidió luchar por su sueño de convertirse en artista ¿no? con un chorizo en la maleta pues se ve que le escondió su querida tata se fue a Sicilia a rodar la primera película ahí fue cuando se enamoró de Bárbara una compañera de reparto pero que con otra con la que tenía las escenas de cama explica y se lo ha pasado muy bien ¿no? luego conoció a este político a Marco Panella con quien también tuvo un romance secreto un político italiano en el resumen que aquí en este capítulo y como ha hablado ha sido como que vivió pues el fallecimiento de sus padres que tanto primero de uno como luego del otro el momento también en el que Miguel Bosse decidió ser padre por gestación subrogada y sufrió un duro balapalo el día que Miguel Bosse dejó de ser conocido como hijo de y se hizo un nombre propio como cantante la vida del joven Bosse en Italia de sus escenas eróticas como actor a su idilio secreto con un político Miguel Bosse también cuando perdió como ya hemos comentado su hijo con su novia Bárbara fue un antes y un después también eso en su vida ¿no? está bien, está bonito, yo creo que es bonito ver que nunca Miguel Bosse había hablado de su vida ni había querido explicar nada y ahora conocemos un poquito todo lo que es Miguel Bosse ¿no? todo lo que ha vivido también en la vida como he dicho antes ha tenido sus subidas, sus bajadas sus malos momentos, sus buenos momentos y que es interesante ¿no? que también se lo ha ganado y se la ha currado para estar donde está se tiró pues como lo que hacen casi la mayoría de personas ¿no? a buscarse la fama y al principio pues su padre no quiso ayudarle aunque por ser luego por detrás hacía quizá alguna ayuda pues a su tata y que enviaba o alguna cosita bueno no sé qué os ha parecido, si os gusta este tema, si os gusta saber de Miguel Bosse dejádmelo en comentarios, dadme gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto un saludo